Por supuesto también está en este más canzón Juanito hoy que nos está acompañando en este programa Vamos a comenzar señores a partir de este momento para toda la banda ¡Sale! ¡Oye! ¡Echala para atrás licenciado! ¡Comenzamos de esa manera! ¡Que suene! ¡Ya llegó el cuchillo sin amor! ¡La pequeña Lulú! ¡Y toda la banda! ¡Suena el bolito! ¡Que toda la guitarra se derrumba! ¡Sobre el lente más canzón! ¡Juanito hoy! ¡Eh! 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 ¡Ya llegó la cámara chamera! ¡La mera 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 mera! ¡Sobre! ¡Échale flanco! ¡Echale! ¡Dice! ¡Dale, dale, dale con sabor! ¡Dice! ¡Quién dijo que le vamos a venir! ¡Ya se la pelaron! ¡Ya estamos aquí! ¡Y todos licenciados! ¡Nomáticos del sabor! ¡Flecu, Gabriel! ¡Un chico de canibalazos! ¡Para Junior! ¡Nubi! ¡Jobby! ¡Ring Boy Boy! ¡Ese niño Ruiz! ¡El rumbero! ¡Rana! ¡Toda la banda ahora! ¡Que sale! ¡Suéltala! ¡Ese viejo Sánchez! ¡La gente de San Andrés Guapa! ¡Sale! ¡Esa noche el niño sin amor! ¡Sale! ¡Tonibitz! ¡El cuchillo sin amor! ¡El negrito sin amor! ¡El rey! ¡El pliego! ¡Chobo López! ¡Soy la pequeña Lulú! ¡Súbele! ¡El negrito! ¡La mera mera cámara! ¡Esa mera la mera mera! ¡Échale Doni! ¡Sabor! ¡Ya llegó Juanito Le! ¡Esa noche! ¡Súbele! ¡Soy la gente más cachoto! ¡Dice no peleamos fama! ¡Muchas manos de Corea! ¡Somos la organización más chingona! ¡Organización del sabor! ¡Green Boy! ¡Snoopy! ¡Randy! ¡Covic! ¡Union! ¡El cartero! ¡Bar Boy! ¡Lumero! ¡Los que faltaron! ¡Para siempre! ¡Como siempre! ¡Con quien! ¡Soy! 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 ¡Chulo Sabor! ¡Fabio mi compadre! ¡Pulsa es el Sino! ¡Los Ángeles, California! ¡Impagables! ¡Como dice! ¡Pelete más cachoto! ¡Súbele Juanito Le! ¡Qué chulo sabores! ¡Soy! 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 ¡Dice! ¡Esa noche el sonido ninja! ¡Ya nos acompaña hoy! ¡Dale! ¡Dale con sabor! ¡Antes de morir tenemos que hacer historia! ¡Para que todo el barrio cafeteros! ¡Los hirió de su memoria! ¡Valdita raza, raza de hadas! ¡Ese mickey! ¡Albita! ¡El caballo! ¡Pisa el blanco nada! ¡Y ese cinco! ¡Para Tony! ¡El frijol inmenso! ¡Loto, chambelos y abrigos! ¡Conejo para tira! ¡Para Nalo! ¡Para Plebe! ¡Miguelín! ¡Toda la banda! ¡Renberg Rosen! ¡Elisa Benigensi! ¡Voy contigo quién! ¡California! ¡Dale! ¡Dansy Lugo! ¡Y Chayita Morales! ¡Varilla Diego Sofía! ¡Para Teresita y Chayito Camargo! ¡Alita que nos acompaña hoy! ¡Va para la famosa Tizzi! ¡La hermosa Tizzi está Nueva York! ¡La reina de Huerta! ¡Dice Águila Pequeña Lulú! ¡El mundillo sin amor! ¡Venga para todos y la Cámara Chambera! ¡Y el Juanito Live! ¡José Pro y el Chuy! ¡Hoy y siempre contigo bien! ¡Vale! ¡Ca-ca-ca-ca-life! ¡Ja-ja-ja! ¡Qué sabor! ¡Dice! Cfta-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡188! ¡Al barrio italiano! ¡Raza loca! ¡ dalej! ¡Chapata! ¡Bueno! ¡Zuki! ¡Muki! ¡EJI brake! ¡SUXUMI! ¡Ms Anderss! ¡ĄUSVI! Son, son, son C-C-C-California Son, son, son Son, 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 son Son, son, son Son, son, son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son